¡Embol! 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 ¡Ey! ¡Esta es tema a sufrir! ¡Ay, coche! ¡Pue la papel! ¡Ande siempre! ¡Pue la papel! ¡Ande feliz! ¡Embol! ¡Se tuy tu oso pedero, que no hay ne morenita! ¡Ente conse virgencita!Con suelo míreme ele ¡Pero peina, amigo seme! ¡Deje, guia que despedida! ¡Neñanea de lo que ya, ta a mi ves se les havé! ¡Gracias! 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 de barra y potasa por el aleínte. Una jaima heroya en Teringón, de serano siempre tolerable, adiangamo andes por cima ee. Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Y triste la noche Hay bien de buen niño en este show Acercer un pape Allá pa'yer en el canto y aque Los besos se estén Los besos se ve Y el pibe lo guau Tal vez te imo Ay we a ver ese Hoy me eco esperanza Andá y gato Y coce a perder pa' y temo Y hay coyeco huevo Y cobia pasaba entero Ma' ee Zapue1 ae Roae yo un huevo De falta maceletá En debe ser De Potemoro ti mires el jazmín pero que no iba De Potemoro ti mires el jazmín pero que no iba De tus hijos el tío Vendí a venir De Potemoro te quiero dar a dar este Que el jugo que te quiere que reúna a bañe eme Rejajú, visejajajú a Paraguay, Ñanereta Peina, ángan, te deja maroje, pui, señangue, coite Añanga, que no llupen te tesará y peña, pueta Añanga, que no llupen Deje hui, ko seare koma, pete imba eje pua Oye, obe, uba ena, ma señe a gui, ma no ve Añanga, añanga, que no llupen deje hui, pui, bejaba No habi, u, yuro, pui, te peña, me ea y que o llupen Pebe, aú, pero añanga, que no llupen a gui, do pibe, iba A mano, a arahó, ne ebe, hui, pe, sem, dibe Pe, ba, era, pa, ya, y pota de, pe, ma, y ma, obe, sarah, mo, ba Pe, ba, era, pa, ñam, de, ya, aram, bora, hui, se, me, o, me ee Seco, jate, jaime, jate no huele, coba, sácame No hay que atriba ni un instante Seleza, añ, deje hui Puminde, esa, bimbi Ruba, puluma, yo, guaba Da, yo, hui, dey, seipunaba Se, corazón, ya, la, mi Pumpe, valente, be, minte Se, cunumua, ñunga, tuva Sende, vente, roja, y juva Se, bote, ru, pui, cuemí Da, yo, hui, ba, hui, teri Otro, dey, seipunaba Roja, y juva, era, pa, ara Se, corazón, ya, la, mi Música Están golpea y cojane Ajezada y pulada Pero se, bai, ju, pulada Pe, te, imi, te, boi Ope, base, yarami A, el, te, base, pui, ape Roja, el, no, i, barai, ve, ape Se, corazón, ya, la, mi Ajez, pedi, janguama Ja, etan, de, de, ko, anan A, ni, se, bara, se, amase Se, darain, deje hui Roja, y juva, el, cuevo, i Medio, kuo, pa, y, sanay, sa Naja, el oye, el jaisa, el corazón ya era mí Rigo, te la cuare, go, se mora y jo Ve, irá, yo, cué, y me renda, te ve En el enace de pene con un ojo Tapu y tú, mi ama, no vuelve El prensa porana, se cama, yo, que Ani, ven a peizar, se quebran, tan Ete, y te deí, maiko, amue, que Causa, neña, ñaco, se acan, el da Naika, tomo, ay, corte, se haga, ojo Se le voy a ir, a no irte, bebé E yo, mi llena, se moco, no hu Peina, ñandero, ga, y puna, ay, te ve Música 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 Al cabo llegó la hora de mi sueño Música 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 No me quejo de mi suerte, si pensaba en ara, eh Algún día con el pagar, este salpe se vende a ver Toda la noche pensan, deje, se mando a Naika, honestly, no huisten a terugler a, SUV Música 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 Estás escuchando a DJ Dairomig, el number one. De dañante mi Azucena, hoy dedico este suspiro, como nunca he podido, neren da, a juco y tú. Hoy por eso tu pasé, con la nota del cautivo, rejendo tan de deje ir, onda ver, ay, deje. Hace mucho que he sufrido, y hasta hoy sigo sufriendo, solitario, voy siguiendo, será pénimo, rejendo. Cuantas veces, en cuajue, por lugares apartado, ajá, eco, ha suspirado, na, ver, ay, deje. Esa luna guiadora, será peo, esa peba, se enbae, pues se enmojueva, se enjojueva, muera, muera. Cuantas veces, en cuajue, tú, se enje, eme, a las hogueras, a upe, se enjare, a eva, no, ver, ay, deje. Eres blanca, palomita, de la selva, milenaria, la canola, solitaria, reño, mi, bandera, ay, deje. De pepo, ari, yate, toda la dicha y alegría, se enpecó y se a sufrir, mandaba, ay, deje. Hoy por eso me asucena la distancia y el tiempo, ya me forma un concierto, Al sonr commissions, en cuajueva, mi, bandera, na, ver, yate. Ya imo ante imo, puh, una ola del recuerdo, ajá, estaj rampa, ame, deje. Tampada, elapartita, de la selva,ettre, ro. Paloma haeño mi, ajata se lo boirú Deleve hay viajendo, reñe e aceite Se esconde esa aveín, dale coisa su serú Y hoy me va pa' Kunukú, ni me da igual la boí Tu pa' mañana me moí, ja o me emboraijú Ja ispona, maya y porú, y ande o ño ti de mí A ni me mares seguí, o mi tapé rupu y tú Dele a ja, ebe tú, o muere te sejebú No, 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 no Esta ya por ahí vaí, y ariñe puí tú O peperéye yo cuú, ne año mi, peteí A este va a cuño a ti, hoy coye mi seco tú Neñe e baixa a gendú, y a güiro que se a mí Vamos ven a senda, y a güima lo yujú A arico, amorejú, ayipo taricu a mí A ere se ve a beí, ba esa paserajú Y ama a cué tú, ne mi ve paloma mí Se prende a cué mi, por ahí te hace, mamó paléjú Y comareñeñe un gatú Se le ya güíbe, saño, te le ande lejea Y comapé y se aporando Se prende a cué mi, por ahí te hace, mamó paléjú Y comareñeñe un gatú Se le ya güíbe, saño, te le ande lejea Y comapé y se aporando Se prende a cué mi, a ba y ju, por ahí te hace, mamó paléjú E ba, de moíte añe, que bránz a bajita,' y te paará A lá no genoí, así Se prende a cué mi, a ba y ju, por ahí te hace, mamó paléjú E ba, de moíte añe, que bránz a bajita, mamó paléjú E ba, de moíte añe, que bránz a bajita, mamó paléjú A lá no genoí, así Música Se prenda que miroje se haga uva jandende, yo iba a neite pebe Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Se prenda que miroje se haga uva jandende, yo iba a neite pebe Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Se prenda que miroje se haga uva jandende, yo iba a neite pebe Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Se prenda que miroje se haga uva jandende, yo iba a neite pebe Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Añando pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Pa y te bate, salgamos uva, semo. Año pa y te bate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite BAB skate, salgamos uva, semo, ya jugataco, era moite Añando pa y teagle, añando te bate, salgamos uva Añando, pende, naimo, a 1918, doce, pe, salgamos uva y 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